Bueno, hola chicos, chicas, ¿qué tal? Creo que ya conocéis a todas las caras que están aquí conmigo Las conocéis del vídeo que hicimos hace como tres navidades O un mogollón Todavía estábamos en época COVID Y luego volvimos a hacer un vídeo para cuando fuimos de viaje a Italia De todas maneras os digo sus nombres Por si sois nuevos por aquí Esta es Isabel, esta es Leite y esta es Lovare Y como la otra vez tuvo bastante acogida el tema de, bueno, de hacer preguntas y etc Vamos a repetirlo para ver qué cosas nuevas podemos descubrir las unas de las otras Y ver también si hasta qué punto pues si hemos cambiado un poquito en estos años No sé cómo hacerlo, si decirlo al aire o decirlo en orden o cómo surjan plan caóticamente Caótico siempre es divertido Vale, dormir o comer? Comer Dormir Dormir ¿Qué preferiríais? ¿Viajar atrás en el tiempo o viajar al futuro? Atrás Atrás Bueno, no lo sé El futuro puede ser muy interesante también Pero, ¿te puedes encontrar contigo misma o no? ¿Eh? O sea, quiero decir, si viajas al futuro puedes preguntarte cosas No lo sé, no había pensado antes de esta pregunta Y luego, ¿puedes volver atrás otra vez o no? No, yo creo que eres tú misma En plan, solo una tú en una línea temporal y tú eliges en qué línea temporal O sea, en plan Me lo acabo de inventar Y puedes tener control de todo A ver, pero lo cruel de viajar al futuro Es que luego cuando vuelvas ya vas a saber lo que pasa Y si es algo bueno, vas a estar ahí con la expectación de ¡Ay, qué ganas! Y si es algo malo, vas a estar ahí Imagínate que eres tú muriéndote Pero imagínate que vas mil años al futuro Ahí te va a dar igual Y no vas a estar viva de ninguna de las maneras Igual no hay mundo real que acudir Yo casi en el futuro, fíjate En el futuro no lo puedo decir Futuro hay agua corriente, espero Bueno, en el pasado, según cuando hay hijas, sí que había agua corriente Y de hecho en el presente, según donde vayas, no hay agua corriente Y en el futuro, seguro que te va a hablar por lo que te va a jugar Bueno, yo pasado Yo creo que viajaría al pasado Yo prefiero mal conocido que bueno por conocer Es difícil, pero creo que me da más miedo el futuro que el pasado Y además en el pasado vestían muy bien Bueno, según qué duda ¿Qué superpuedes preferirías tener? ¿Teletransportales o ser invisibles? ¿Teletransportales? Yo también Vale ¿Teletransporte? Es que los viajes te salen gratis Es que yo te he pensado que es abajo súper poder que puedes tener Estoy harta de volver ¿Qué preferiríais? ¿Dejar a alguien o que os dejaran? Que me dejen Es que yo paso muy mal dejando Dejar a alguien Yo también dejar a alguien Yo no tenéis sentimientos Al poder regodear en tu propia mierda Si te dejas a alguien, te sientes mal Pero al menos no es como Oh vaya, me han dejado, que mal, estoy despechada Y a lo mejor puedo hacer el dejar lo más enjoyable ¿Enjoyable para la otra persona? Enjoyable en plan No creo que vayas a conseguir Es un juego de malabares Te voy a dejar O sea, dejar siempre está bien en el sentido de que haces sin pieza O sea, que si lo dejas es porque eres consciente de que esa persona no quieres tenerla en tu vida A no ser que te equivoques Imagínate, luego tienes que vivir con Me habré equivocado cuando te dejan No tienes esa preocupación Porque no tienes traducción ¿Preferís ser optimistas o realistas? Realistas Realistas ¿Optimistas? ¿Optimistas? Sí ¡Ay, qué es verdad! ¡Ay, qué es verdad! Sunshine Me prefiero... Como lo de que sales de un examen que te ha salido mal y prefieres pensar que te vas a suspender antes que a probar por si te llevas la sorpresa y si suspendes ya te lo esperabas Es un poco mi mindset es ese No sirve para todos los contextos de ordenado No somos coordinados de colores, ¿os habéis dado cuenta? Sí, esta es una mucha de las... ¿Qué preferiríais, ser actriz o ser cantante? Actriz Actriz Me pensaba que ibas a ser cantantes coreanos todos No canto bien, lo siento Tampoco Vale, pero si supierais cantar, ¿qué preferiríais, qué clase de profesión? Actriz Actriz Yo canto actriz Vale ¿Qué preferiríais, ganar la lotería pero moriros como antes, vivir la mitad O vivir al doble pero ser pobre toda nuestra vida? Y un bueno Me quedo como estoy No, tienes que elegir, ¿qué nivel de pobreza? No, no, mal, a ver, no vivir debajo de un puente En plan, ¿cómo estamos ahora? No, bueno En plan, estamos con nuestra pobreza actual Llego a fin de mes con 30€ en la cuenta Llegamos a fin de mes, vida doble Yo también Yo también Sí, sí Yo también ¿Qué preferiríais, poder hablar con cualquier animal o poder hablar cualquier idioma del mundo? Cual sería Me gustan demasiado los animales, ¿eh? Imagínate poder comunicarte con Gari ¿Gari? Y tú con Lucky Ya, eso es lo único que me está aprendiendo desde la otra opción, ¿no? Te habré como muchas opciones profesionales Pero imagínate que no Lo de las personas Imagínate que no Lo de las personas Y luego ahí te dice ¿Qué? ¿Asquerosa? ¿No me das la comida que me gusta? ¿Me podrías estar dando lasaña como comes tú y me estás dando comida de perro? ¿Asquerosa? No, tu perro no me dirías Tu perro sabiendo que sí te la da a su año ¿Podríais escuchar qué dicen las palomas? Yo no quiero saber qué dicen Ay, no, que no O una araña que hay en tu habitación Pero no sabrías que está ¿Todo que no? 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 Es que por ejemplo yo pienso y digo Hablar con ciertos animales Tampoco me ardearía nada Porque imagínate que me encuentro un ruso en el bosque Me va a matar e intento negociar con él Pero es que no sé si va a ser muy bien ¿Qué preferís? ¿Cocinar o pedir comida? Poder comida Cocinar Decir comida ¿Y tú? A mí me gustan mucho las dos Voy a elegir comida O sea comida Voy a elegir comida Voy a elegir cocinar Pero es que no sé cocinar Entonces no existo esa opción Vale ¿Y ahora qué preferiríais? ¿Tener más tiempo o más dinero? Ahora mismo Más dinero No Pero porque tiempo tengo poco Pero tengo algo y tengo dinero Inserted quote de G-Hope No hay tiempo, no hay dinero ¿Es de G-Hope? ¿No hay de los monstruos? Yo prefiero G-Hope Tú te estás acordando de los Simpsons, ¿verdad? ¿Por qué tengo tres hijos y cero dineros? Podría tener cero hijos y tres dineros Y tres dineros In this economy, dinero Aunque generalmente me duele más perder tiempo que dinero Eso sí que es cierto Pero es que siento que por ejemplo Tendría con más dinero Podría tener más tiempo En plan Para las cosas de casa Contrataría a alguien que me ayudase Un chopper, un cocinero Alguien que te limpia la casa Sí Yo no sé En mis épocos más abstractas Pediría más dinero O sea más dinero, más tiempo Pero ahora mismo creo que pediría más dinero ¿Yo especialmente esta semana o más tiempo? Yo elegiría dinero Pero creo que cuando elegiría tiempo Es en el sentido de Si fuera a perder a una persona Y supiera que me dan más tiempo con ella ¿Si es más tiempo consistentemente? No ¿Una semana libre al mes? No sé, yo me lo imaginaba más como tipo Que en vez de que tus 24 horas no duren esas 24 horas Sino que duren como... Tu percepción de esas 24 horas fueran 48 por ejemplo De 24 Yo así es como lo entendía Puede salir No es tanto como tiempo libre Sino más tiempo en abstracto Yo solamente pediría dinero No ¿Quién es más probable de nosotras cuatro Que se tropiece y se caiga por la calle? ¿Qué habéis puesto? Isabel Yo he dicho yo ¡Pobre Isabel! Soy consciente de mis limitaciones Me he pasado varias veces O sea, yo vuelvo a tener así Vale Siguiente ¿Quién es más probable de nosotras cuatro Que guarde una pistola en casa? Ufff Pero no sé por qué 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 A ver, lo de que viva en Estados Unidos Es como un factor Sí, es un factor Es un factor Pero no solo por eso Creo que no es mi propia Es la única que sabe usarla Es posible ¿Sabes eso? Sí, he tirado ¿Quién es más probable que Deje su profesión y dedique su vida a ayudar a otros? Tengo dudas Entre dos Entre dos Espera, falta yo ¿Quién habéis puesto? A ti misma Yo estaba entre tú Y entre Isabel Sí Debe ser algo que me motiva Hombre, ya te... Ayudar en las tazas Ya habéis dicho yo Las dos cosas benéficas Uy O sea, a largo plazo Una cosa es ayudar Durante una temporada Y otra A largo plazo Tendría que ser un... Sí Es que por ejemplo... Ya, pero es que la cosa es que ayudar no tiene por qué significar viajar Y sabes yo creo que ayudaría viajando Correcto Entonces... Ahí como que me entra un poco de dudas Sí O sea, para mí que mi trabajo sea útil para la sociedad o que tenga de alguna manera ese componente de Y tener yo la sensación de estar haciendo algo bueno es muy importante Pero no tiene por qué ser un ayudar súper obvio y a pie de calle Del tipo... Dar de comer a la gente sin hogar Puede ser algo más abstracto Vale ¿Quién es más probable que obedezcas entre sus padres? Leire Isabel Leire Me he puesto largo porque me da la sensación de... No, es que... Es que... Es que esta pregunta es complicada ¿Menos yo? Cualquier No Es que tengas la sensación de que te cogerías te irías y dirías Oye que... Sí, de hecho lo he hecho varias veces O sea, no pasa nada Es la más rebelde yo creo Sí O sea, la respuesta obvia sería yo Sí Pero en la realidad yo tengo mucho carácter Sí Entonces yo haría en realidad lo que tú decías Sí, no, ya... Y me da la sensación de que Leire de adolescente y tal Era como mucho más... No rebelde quizá pero... Divertido Menos niña buena Divertido O sea, es la canción de Five Sons de Good Girls Uuuuuh No me sé la letra Good Girls Las chicas buenas son chicas malas las que todavía no han pillado Básicamente Eso dice de chivilla ¿Quién es más probable que ese libro de que me acojan después de asesinar a la niña? Buah Primero hay que pensar que tienes que asesinar a la de ti Pobrecita, no le ha salido para ver más asesinatos, no pasa nada a la de Yo te he puesto un niñabuela Gracias O sea, un día pasa algo de esto te vamos a llamar Vaya Soy compleja Hombre, eres extramérgica Y se ha mantenido más calma Y hemos tenido ya conversaciones extrañas en marcha Vale, ¿Quién es más probable que pierda la paciencia en una discusión? Uuuuh Uuuuh Varias Dos personas que más ¿Puedo poner dos? Si te hace ilusión para luego explicarlo Vale, venga No, clarísimo A ver, a mí me tienes que tocar mucho los narices para que llegue al punto en el que pierda la paciencia Pero por dentro la pierdo Claro, pero yo creo que Susana es más fácil saltar Que es lo que dice la repregunta Yo me imagino a la gente y una srte pegando Sí, sí, sí Te puedo decir ¿Quién es lo más probable que nosotros se enamore a primera vista? Yo me voté en el pasado Yo no voté en el pasado Yo tampoco voté en el pasado Yo no voté en el pasado A ver, leí, leí, leí Uy, no, 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 no No, 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 no A ver, no, 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 no Yo me voté en la otra Yo me voté en la cátita A ver A ver A ver A ver Pero porque, yo soy muy de... De confiar en la gente a sin revista Y luego de pegarme a hostia Entonces, o sea, enamorarte de una persona En el sentido de, ya sea como amigo O como que te gusta a alguien Javi, no te voy a dejar Prefiere que le dejes tú Bueno, que esa de ellos Somos más románticas Pero yo tardo mucho en enamorarme Pero me da la sensación de que idealizas más Eso quiere ser No va a estar dormido, pero sí Vale, ¿quién es más probable de nosotras que rompa el record Vines en horas sonidas durmiendo? Uy, pará, pues ahí sí que no lo sé Estaba entre tú y yo Ya, yo también, me iba a botar a mí misma Pero he pensado, a ti te cuesta más levantarte Sí, total Me iba a botar a mí y luego he cambiado también Pero sí, yo, es que Leir y yo Los disfrutaríamos en récords Sí, he pensado que Leiria está muy necesitada De dormir y con su gran sensación actual Sí, pero es que tú tardas más en levantarte Pero tardo más en acostarme también Mucho, además Y si como chuches, más, ¿ah? Vale, ¿quién es más probable de nosotras Que lloré con una peli romántica? ¡Oh! Eh, te voy a botar a ti Sí, pero porque te voy a la sensación De que yo corréis más blandita de lo que falle a ti Sí, yo lloro muy fácil Pero las pelis románticas no tanto Claro, por eso vos da a Isabel A veces lloro con anuncios de UNICEF Pero bueno, pelis románticas no Te lo digo, ¿eh? Sí, en un momento ahí Es verdad Es más emotivo Con el speech bonito Aprendí que te iba a botar a ti Y he dicho Es más blandita de lo que parece Pero luego pensaba en Isabel Y he dicho Yo con las alejas me lloro Pero por las tristes, sí Yo es que lloro con anuncios No sé, es que era muy bien ¿Sabéis estos vídeos de TikTok Que la gente va diciéndole piropos bonitos A otras personas por la calle? ¡Buah! ¡Qué jugazos tienes! No sé, cosas mejores elaboradas que esas ¿Pues tú sabes lo feliz que se pone la gente? La gente va por loco No sé por loco Y de repente le dices algo bonito Y les sonríen un montón Y empiezan ¡Ay, gracias! Me has alegrado el día No sé qué Y yo Es que me parecen súper bonitos Esos vídeos Porque le alegras La vida a la gente Vale, ¿quién es más probable Que se meta a una secta? A ver, yo estaba intentando que no pase Ahora tengo ya O sea, quiero decir A ver Solo paso una vez Bueno, dos No tenía pinta de secta Y al final no entré Resulta que fui a una charla Es que era una charla como de iniciación Entonces era todo gente normal No tenía nada de charla De filosofía De filosofía clásica ¿Cómo captas? O sea... La gente fue maja, claro Las otras personas que estaban allí Eran muy simpáticas Estuvimos hablando un rato y tal Y me gustó el ambiente Pero porque en fin Todos estábamos aquí Entonces Me lo estuve pensando Y me iba a apuntar Al curso de filosofía Porque a mí la filosofía me gusta Era algo de lo que quería saber más Hablando con un amigo Le conté que me iba a apuntar Y me dijo Pero somos una secta ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué sí? Tal Porque él le había dado información Y a otra persona Le había dicho Que... Y así es como El amigo de Isabel Y es algo de una secta Sí Te crees Y no me acordaba que alguien ha sido así Sí Y por eso Y me estuvieron llamando Durante un buen tiempo Y desde entonces Pues me he estado informando Sobre las reflags De los grupos coercitivos Que se llaman Porque no tiene por qué ser Solo sobrado en legión También para temas empresariales Por ejemplo Como piramidales Todo eso funciona Tipo... Secta Y le puede pasar a cualquier persona ¿Vale? Contadnos si os ha pasado Por favor Lo siento mucho Y vuestro MBTI type Eso Por ciencia ¿Quién es más probable Que se tatúe un brazo entero? Uy Es que ninguna somos muy atapajes Yo sí que me había dado un tatuaje Pero un brazo entero Joder Te has llevado a ver Por la comentario Pero no me han enterado Yo con lo... Con lo cool que soy Con lo cool Yo llamándome a mi misma cool Yo diría Eso no me pega a la ropa En un universo paralelo Donde hubieras acabado Con otra persona Oh Hubiera pasado Lo arruin Lo arruin Te iré No, yo lo arruin Porque es carísimo Y ese dinero Me lo puedo gastar en viajar No, si te lo regalas Te harías el brazo entero Ah, no, no Pero no Esperad, esperad Vamos a cambiar la pregunta ¿Quién se tatuaría El brazo entero Baja Si le pagasen por ello Isabel No, no Pero bueno ¿Podría elegir el tatuaje? O sea Hombre Sí, sí Tú elegís lo que tú quieras Pero el brazo entero Pero Y la pierna Es donde Entonces Si pudiese elegir el diseño Si te dan dos mil euros Ya sabéis Fondos Fondos Donad aquí O sea Quiero que si me voy a tatuar por dinero Me voy a vender cara ¿Quién es más probable que tenga Tres hijos o más? No, pues tío Es que no veo nada Sí, tú Soy yo ¿Te imaginas como madre de bastantes hijos? No, el tope está en dos Sí, el primer parto va bien Que yo soy la que más cerca está De la maternidad Sí En cuanto a casada y demás Y soy ahorita que no ha votado nadie No No, el saber tampoco No, el saber tampoco Pero es que a ti te veo con la parejita Sí Exacto Yo es que es que me todo Pero si son las que había allí en plan Como en una casa de campo Con un montón de niños corriendo Y también Y su sala de cocinando Y también Sí, pues ya está ya salo y listo Sí El cocido, ¿no? También me vienes de una familia con más niños Sois tres Es que sí, claro Yo creo que tiendes un poco también a lo que has vivido O sea, tendría un hijo biológico y el resto adoptivos Ay, qué bonito ¿Y cuántos tendrías adoptivos? Los que tuviera el dinero para tener No, 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 no Por ahí te lo sostienes ¿Quién es más posible de nosotras que tarde más en superar Marrupto? Ufff Ay, yo dudé entre dos Yo dudaba entre dos también Pero ya me he decidido No sé qué decir No veo nada Leiré, leiré Yo no he dicho nada Estoy en shock Además de dar rebotas a las cosas Ya estaríais Yo dudaba un poco entre vosotras dos A ver, a mí me costaría Me cuestan estas cosas Sí, pero yo creo que yo soy más lacrimógena Para esas cosas Además, como me iban a dejar a mí Y no dejar yo También Y do igual Ay, Dios Y luego la rellora es que no tiene corazón Truco para burturas Combrar mucho helado ¿Ves? Yo iba a dejar Pango helado Soy una muy buena persona No hagas eso No, ¿qué dices? Te dejo y regalas Como teniendo a Jerry's Y llegas con un Ben & Jerry's Abajo del brazo Hola, cariño Bueno, decidió decir ex cariño La verdad que no lo sé Porque yo creo que a todas No sé Yo es que ahí no tenía ninguna clara Una cosa es lo que enseñas por fuera Y otra que por dentro A lo mejor yo hago mi idea normal Pero me puede costar muchísimo Y estar muy rota O sea, no sé Yo personalmente creo que yo soy bastante resiliente Pero también siento que yo nunca me he enamorado Así que no lo sé Pero he superado otras cosas ¿Quién es más probable que le rompa el corazón a un chico? Eso estaba pensando Una Espera, espera Un, dos, tres ¿Qué? 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 Porque tengo la sensación de que tú como que eres más tajante? En plan Como que sí ¿No ves que ahí haya algo tú? Mira Yo sí Yo creo que de primeras es muy simpática El tío se emocionaría y le gusta Y de repente le diría Adiós Y entonces he hundido No sé por qué acabo agotando a Lady O sea, porque también me ha... Porque tienes las pibes de popular que yo Entonces... Sí Nunca he sido popular Pero tienes todas las que sabes que tú sabes Lo eres ahora Sí, siempre tienes esa sensación Y he sido además antipopular en mi vida Que no No, que no ¿Quién es más probable de nosotras que salga en el Club de la Comedia? Una, dos, tres Yo he dudado con Susana Pero... Tío, porque me he pegado mucho Porque tú haces cosas muy random Entonces, de repente... O sea, de repente Que nos llame un día y diga Chicas, ¿nos vais a creer? Que no te voy a salir en este daño A contar unos chistes Ponerte a la cinta No creo que... No sé si te entiendes Yo creo que... O sea, planificando... Pero sí que es cierto que Igual es más graciosa No intencionalmente Con la imaginación que tienes Y con la creatividad O sea, de ahí no estás A ver Yo no digo que sea graciosa Yo digo que sea graciosa No sé cómo lo he hecho Pero mirad dónde estoy Vale, última De estas ¿Quién es más probable de aquí Que se enfrente a su jefe? Bueno, es muy lombo Uy, he perdido una Bueno, da igual Es la última, ¿no? Sí Se ha caído Isabel Bueno... O sea, oficialmente La de la rola Pulgar es el mejor Yo estaba... Estaba que es un don tío Arre Sí Pero luego le pensaba Y he dicho Susana Susana No, 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 no Yo he pensado en mis experiencias Y las de lo arre Y creo que... Yo he sido más fuerte con mis cosas Pero que lo arre Lo ha sido con sus rosulios O con un culo Varios, mi feliz Doctor Doctor Vale, ¿Quién es más perfeccionista De las cuatro? Bueno Todos lo sabemos Un, dos, tres Bueno, le iré en los cuatro, ¿verdad? Sí Es un puto problema Que tengo Sí Pero es que hay gente que piensa Que también es algo bueno A ver Es más perfecto O sea, más... Juegan menos a tu favor A ver A ver, yo creo que todas Somos perfeccionistas En cuanto a algo bueno Pero que puede llegar a algo malo Yo diría que En mi caso es la que más O sea, como que Te juegan malas pasadas a ti misma Sí, a mí misma A los demás, ¿no? Los demás de un trabajo estupendo Claro Es que es... Vale ¿Quién es más creativa? Claro, creatividad como qué Si a alguien se le ocurre algo matizable Para votar a diferentes personas Lo puede decir Porque hay diferentes tipos de creatividad Yo creo que todas somos creativas ¿Quién piensa de forma más divergente? O sea, quiero decirte En ese sentido Porque No solamente es creativo pintar un cuadro También encontrar soluciones diferentes Yo estaba pensando creativo En cuanto a artístico Tú dices creativo en cuanto a dar soluciones diferentes Es que unas dos Somos demasiado creativos Joder, yo se votaría a todas Pero entonces, ¿cómo no votar? ¿Y si explicamos en qué creemos que es creativa? Bueno, pero podemos votar a dos Es que ahora ya que se licen a dos No, mejor lo veis Pero porque tú y yo Creo que somos muy de ese palo De crear contenido De hacer cosas así Sí, al final decisión de tener ideas todas las semanas Está mal decirlo Pero es que yo siempre estoy como con ideas en la cabeza Sí En mi empresa siempre soy como la que Cuando hay que hacer algo creativo Siempre es como que Sí, a mí me consta Me suele tocar a mí Parece que a veces necesito como Hacer cosas en cuanto a Yo qué sé Cerámica, pintura, diario, guay Fotografía Es como que siempre tengo que Sí, tienes muchos intereses artísticos Sí Y tú también como que Tengo ese canal Y escribir Además Por eso Y la guitarra también la tocas Nos complementamos en cuanto artístico Es verdad, todo lo que tú dices Pero yo ya lo he Pero tú y yo también somos artísticas Sí, muy No, es que eso En el sentido más de pensamiento lateral En ese sentido Me parece que Isabel sí que es más O sea, de como de saber Darle la vuelta a las cosas No sé cómo explicarlo Sí Al final también es creatividad Porque es una forma diferente De ver algo No es rebajo Haciendo guiones Quiero decir eso Que es lo que ha sido mi trabajo Durante bastantes años Hacer guiones Claro, es que yo estaba presentando La creatividad más De un modo artístico Pero por ejemplo La vuelta como a las cosas La red me parece que Tiene como mucha esa capacidad De ver las cosas De un modo diferente Para intentar encontrar Una solución a las cosas Como vale, soy un poco más creatividad mental Y un poco más creatividad física No sé cómo explicarlo Sí, de los dos años de cerebro Sí, un poco Yo creo que puedes destacar en ambas Pero hay una que sí Siempre te tira un poco más Vale, ¿Quién es más romántica? Mírame bien El suspiro de Nelly Es que romántica en qué sentido? Déjate mirar a otra cosa Ya Yo ya tenía puesto un lady Es que sí, yo creo que eres más romántica Pero igual sí No tan romántica de novela bótica A ver, yo tenía dos entre Isabelle y yo Yo también Pero es que Creo que son dos tipos de romanticismo diferentes Sí Diario de Noa Eh... Frank Yo y Isabelle creo que se ha consumido de época Yo siempre la veo paseando con un vestido vaporoso Y su sombrilla diciendo Su sombrilla ¿Qué pasa? Diciendo señor Tarar, sí ¿Quién es más impulsiva? Yo lo tengo claro Pero quiero matizarlo ¿En serio? ¿En serio es que esto es...? ¿Qué dices? Yo lo quería matizar Porque creo que Isa también Sí Yo tengo un punto Pero no sé si tanto Pero si es diferente Es en ámbitos diferentes Bueno, sí Yo creo que nos complementamos un poco O sea, yo creo que igual soy más impulsiva de reactiva En el sentido de contestarte Y hacer así Pero Igual a la hora de tomar ciertas decisiones Que a priori Pueden no parecer tan buenas ideas Ella es más impulsiva que yo Yo tengo la sensación de que Isa son decisiones como más Existencial Y cambia más poco Y aquí son más decisiones del momento Y Isa es como Que mañana me voy a ganar A vivir Pues mañana me voy Nos pones sobre la mesa Un billete Para irnos a Australia Durante un año Yo no lo cogería Isa es que sí Pero vale Si el billete sale mañana Si el billete sale mañana ¿Lo cogeis? Sí Es que a mí me... O sea, mi vida tiene que estar planificada ¿Qué hago mío? No, que si no me hago mío ¿Qué hago? Es que Barry y yo somos más de planificar todo eso En este sector Necesita... Ya sabes lo que significa la jota al final De un montón de cosas Sí, joven De un montón de cosas Y ves ropa ni nada O sea, con... O sea, las tres mudas de ropa interior Y las... Es que es muy desesperado, Miria O sea, yo soy feliz organizando mi vida O sea, a mí me da felicidad tenerte las agendas ¡Tres! Es que me tiene que acompañar todo el año Y tiene que ir con mi mood Tiene que desearme felicidad de la agenda cuando la veo Eso está bien Eso es cute ¿Quién es más frío? Bueno Venga Tengo dudas, eh Un bote, un bote, mi bien Escuchad, pero a mí esto me mola porque me recuerda a los alemanes Pero no, que esto es algo bueno Esto es esa gente que cuando la conoces no se te abranza Tú abranzas tú a mí, nada más conocerme Tú eres la que se habló de moda, seamos amigas Claro, nos compensamos de prioridad, no Pero a ver, eso es guay porque te tienes que ganar su cariño Y cuando realmente sabes que te dice que te quiere es porque te quiere de verdad Correcto O sea, es un frío Te quiero De primera barrera, lo voy a llamar Sí Había una teoría que decía que hay culturas coco y culturas melocotón ¿Qué es melocotón? Sí Que es melocotón Que parezca muy ¡Ah! Sí, que es eso Claro, luego la pureza viene después O sea, que al principio la gente es muy maja y demás Pero que para llegar al corazón tienes que escarbar un montón Y otras culturas en las que lo duro es al principio Pero una vez lo pasas, lo blandito está ¿Quién es más enérgica? Yo dudo entre dos Vale, ¿estamos? Uno, dos, tres Lo arre Y si no, decía Isabel Isabel Yo decía lo arre, pero si no Isabel Mira, lo arre Pero porque no es enérgica de que derrucha energía Sino que tiene energía para todo Isabel es más lo contrario Isabel no... O sea, es cierto que se va acabando Pero como que empieza como el conejito de Duracell, ¿sabes? Es que Isabel es como un perrito Es verdad ¿Qué anima sería para cada una? ¿Pueda llegirse a preguntar? ¡Ay, sí! Yo soy un perro en el mismo plazo ¿Qué seré yo? Un loro o algo así ¿Qué habría hecho? Vale, me pasa que ahora la hace mucho con las panteras Entonces, pues no sé si te pega del todo o no No sé por qué ¿Un águila a lo mejor volando alto? Me le diré yo que seríamos A ver, tú eres un gato normal Un gatito Mengarcat Un gato de lenguana, sí Yo creo que tú eres un poco ciervo Soy ciervo, los ciervos son súper bonitos Porque son como muy elegantes Pero también es un animal que no estás muy peaceful Son docentes también Eh, buenito, que no te va a hacer nada A mí me gusta Lo que eres un puerto, entonces Te representan cosas O sea, que eres muy inteligente Te voy a tirar hacia atrás Que ha dicho que los pulpos serán inteligentes Me ganaste Están súper ricos Ojo ¿Alguien me explica cómo ha empezado de pantera a águila a serpiente y a pulpo? Es que de verdad Oye, que el pulpo me han dicho que soy inteligente Ay, pues no sé, a Isabel O sea, no sé cómo son, pero hablo como un caballito de mar Uy, es pequeño Es que tiene que ser así Algo como un pequeño gracioso No, pero es como... No, pero... Es la de le gusta las cosas dulces Se mueve muy deprisa Es bonito Oye, no voy a decir nada más Porque cada vez que digo un animal Intentando soltarnos un piroco Me dice que nos gusta O sea, ya está teniendo mucho conflicto Con la forma en la que la vemos La forma en la que se ve Sí Ay, a mí me gustaría ser... Un filamenco Hostia, huele mal ¿Sabes qué eres lo que había pensado para ti? Ah, sí Te lo prometo Huele mal Lo primero Huele la mierda muchísimo Ya, pero... Que... Que los caballos igual Y las vacas Y muchas veces La de filamenco es horrible, eh Bueno... Yo no frecuento... A mí me gusta hacer algo para ti Es lo primero que he pensado Pero luego han dicho A mí se conoce más mal en cosas Así que igual... Yo tampoco Me he recordado a la vez que Isabel me dijo que era como una ciruela Estábamos hablando de qué fruta sería cada una Y me vino a la ciruela por algún motivo Porque es así un poquito... Es dulce... ¿Y a ti? ¿Quién es ciruel a ella? Sí Y yo le dije que se le va a la ciruela Vale, siguiente ¿Quién es la más sociable? Uy... Aquí hay dos personas que somos muy sociables Somos, dice Sí Sí, yo pongo la misma Yo también tenía esas dos dudas ¿Y tú quieres votar? Sí Justo Yo creo que somos distintas O sea, cuando votamos a dos Yo creo que es... Hay cierta divergencia en la forma en la que Sí No sé, es que tú me das más vibe de como mariposa social Y lo haré más... Yo es más mariposa social Y lo haré más vibe de networking Sí No sé Una es más profesional y otra es más... No me habéis visto en el sector profesional También, pero no me da... O sea, yo creo que es el approach a la gente Me da otra vibe, no sé cómo explicarla No sé Es más cercana a lo mejor Yo creo que Lily lo que pasa es que tiene mucha facilidad De hacerse amiga de la gente Sí Eso me da a mí Entonces, en ese caso, ella sería la más sociable Porque además, entre eso y que por su trabajo Tiene que estar con un montón de gente rodeada Luego, a mí me pasa que yo puedo hablar con cualquier persona Sí Pero porque tienes un montón de temas de conversación No, porque sabe yo todavía O sea, es como que es muy extrovertida Sí, pero como que sabe de todo O sea, yo... Yo creo que tú eres un poco más extrovertida Y ella un poco más sociable Sí Un poco esa diferencia Que en Loare sí que se nota que se energiza mucho cuando está con gente Y cuando interactúa con gente Leire quizás como que es más approachable en plan más De tener esa posión y sale small talk y todo eso Pero luego como que necesita más irse a su casa Y que tiene su... Sí, siempre haciendo algo Loare necesita mucho Todo terreno en ese sentido Y me recargo, estando con gente más que estando en mi casa muchas veces Yo me recargo más estando en mi casa Vale, ¿Quién es más despistada? A suspirar Si se le ocurren otros adjetivos, decídlo así ¿Alguien que no le ha votado eso bien? No ¡Ay, mi bebé! Pero ya estamos a principios de enero Y uno de sus propósitos es ser menos despistada este año ¿Quién es más organizada? Tengo dudas, ¿eh? Yo creo que son... La J pesa aquí Huele a puta esta pregunta Yo también Pero a mí no me gusta la J pesa En el fondo yo soy caótica, ¿eh? Pero porque tengo tantas cosas que me vivo caótica porque me estreso de tanta cosa Y entonces me caotizo Y loare imposible que sea caótica Sí, tiene muchísimo más temple en el sentido de... Yo creo que mentalmente ya tiene como... Si pudieran entrar esto a nuestra mente y ver cómo está organizada Es como que la J pesa es como un... No sé, como un archivo Siento que es como organizada en todo Yo, por ejemplo, tengo que hacer una maeta y me cago O sea, ella hace una maeta en un día para un viaje transcontinental Todo súper organizado Mira, lo he reído, me está agobiendo Claro, yo necesito dos semanas para organizarme Luego acabo el día de antes La hora de antes He echado toda la maeta, me siento encima Intento que cierre y cuando cierre ya, digo, uff, menos mal Es verdad, maeta suelen ser más pequeñas Excepto Isabel que se ponen las bragas una encima de otra y yo se va Qué nombre, qué nombre es eso Lo que pasa es que yo quiero decir, me toco lo justo Y si, yo os admiro por eso, yo no sé meter lo justo Pero en defensa de Isabel yo diré que en su trabajo somos organizadas también Sí, yo solo soy, o sea, yo en mi trabajo soy organizada Y solamente soy organizada en mi trabajo Luego en mi vida Y creo que también cuando lo necesitan saben ser organizadas Es decir, en situaciones que necesitan organizar O si no hay gente tomando el liderazgo Por ejemplo, yo he visto a Susana Sí, pero son una pereza Nadie está este pin-up y es capaz de hacerlo No le gusta, no le gusta Pero puede hacerlo y puede hacerlo bien No, pero hay cosas que quieran que, por ejemplo, tú eres más organizada que yo Como qué, por ejemplo, o en qué sentido Es que no sé, yo hay veces que me caotizo sola Y yo creo que hay cosas como que cuando tú te tienes que organizar o cosas así En plan de, tengo que escribir esto O sea, creo que tu problema es que tu procrastinas Sí Entonces como que a lo mejor acabas a las 3 de la mañana pero sí que te organizas bien Sí, no, pero si empiezo algo lo acabo, eso sí que es verdad Que me gusta acabar todo lo que empiezo en general Pero vamos, mi organización sobre todo es tema Cartetitas, libritos y cositas de esas Colores y colores y cosas de esas Ahí sí que lo que quieras Es la diferencia, los apuntes que te usan eran preciosos Con todos los colores y los guayaban Y la resintelizaba un tema en media carilla y yo en plan ¿Cómo lo ha hecho? Nos quedamos muy bonitos los apuntes a ti Sí, eran bonitos Es que no puedo estudiar algo feo Antes de irnos quería haceros una última pregunta Un poco así ¿Qué esperáis del año, de este año 2024? ¿O qué queréis lograr? Yo sobre todo soy lo más organizado O sea, eso es como el objetivo principal Porque mi trabajo sé que soy organizada Pero en mi vida personal Necesito poner un poco de orden Entonces me gustaría mejorar en ese aspecto Y luego me gustaría encampilar más mi vida a largo plazo De alguna manera El lugar donde quiero ver a ella como el camino Yo es que creo que hacer bien las cosas es una cosa Que siempre tengo en la cabeza Entonces eso no es un objetivo de año Mis objetivos de año son cosas que a lo mejor parecen más superficiales o más tontas Pero que deben ser cosas que me apetece hacer o que me propongo hacer Porque la vida te da los comis cuando le da la gana Entonces eso no depende tanto de mí Entonces mi objetivo de este año es aprender a hacer comida de más países Mi objetivo de este año es comer la comida que haga lo agarre de más país A ver, yo espero cambios Pero eso lo sé porque voy a tener un trabajo nuevo Entonces me voy a tener que mudar a otra ciudad Y eso va a traer y conllevar cambio Es un año de comienzos Con filosofía, paso a paso Y haciendo las cosas como siempre lo he hecho Voy a ser bien Y así señores, ¿cómo se tiene autoestima? Pues yo estoy un poco en proceso O sea, como que me estoy tomando con calma este año Y pensar en los propósitos Y estoy intentando hacer como muy introspectiva De cómo me siento, cómo estoy Y el único que he decidido por ahora Es cuidar más mi salud mental Que he tenido un poco de descuidado últimamente Y volver al psicólogo Intentar tener la casa más decente a largo plazo Porque, o sea, os voy a decir Está preciosa su casa No, 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 no Bueno, hoy porque habéis pillado decente No, no, no Pero, no, porque vinisteis hace dos días Y ya os tenéis Estaba igual de decente o más Claro, pero porque me tenéis fiesta ese día Y no os pasa que tenéis toda esa típica silla En la que vas dejando Vale, pues mi propósito es Que esa silla no existe Uff Yo creo que esa silla es como la bolsa Donde metes bolsas Es imprescindible Ay, me encantan las bolsas de bolsas Es que siempre estoy Pero las bolsas de bolsas es algo útil Y me encantaría decir Hacer ejercicio Pero como es lo que me propongo Siempre y nunca lo hago No, eso es el propósito del mundo Claro Nadie juzga si no se cumple Dice aquí de esta mañana hacer boxeo Sí, de esta mañana Ay, es que yo no tengo propósito realmente Yo lo que espero es seguir creciendo Seguir constante con mis proyectos Porque este año he podido serlo Y quiero seguir siéndolo Pero espero independizarme Que ya es hora Eso es Bueno Les he dejado de daros un beso Acordad de vernos en los próximos videos Muchas gracias por vernos Un besito Chao Chau 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 Chau